Están muy amontonados y eso ninguno ni los derechos humanos. Tenemos un familiar y deseo informar. Este era el ambiente que se vivió la mañana del sábado en el que decenas de familiares pedían visitar a los reos que se encontraban recluidos en el centro de detención preventiva para varones de la zona 18. Esto a consecuencia que los bienes los reclusos del sector 11 se amotinaran y retuvieran a dos guardias de seguridad del sistema penitenciario, aduciendo la sobrepoblación del centro carcelario. Rudy Esquivel, portavoz del sistema penitenciario, indicó, gracias a las prontas acciones de las autoridades de la Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Sistema Penitenciario y representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, permitió retomar el control de la cárcel y liberar a los agentes que permanecían retenidos en el sector 11. El Ministerio Público investigó en el área en donde fueron dejados los cuerpos de los reos fallecidos. También se desmintió la muerte de Axel Danilo Ramírez, alias El Smiling, ya que no se encuentra entre los reos ultimados en el motín, explicó Rudy Esquivel. Los dos privados de libertad que perdieron la vida son Cristian Omar Cardona, de 22 años, capturado por portación ilegal de arma de fuego, y José Fernando Pérez, de 21 años, acusados de extorsión. Durante los disturbios, tres reclusos resultaron con heridas leves, dos de ellos, Saúl Eduardo Itzef Vázquez y Jorge Ricardo Asegura Pérez, fueron trasladados a un hospital. La tercera persona, cuya identidad no fue revelada, tuvo lesiones menores, por lo que fue atendido en el lugar. El ente investigador seguirá con las pesquisas correspondientes para dar con los responsables de estos hechos. Para Deseate me informó Noe Pérez.